muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y seguimos con este pedazo de juego last train home un juego que no voy a poner la cinemática porque son de imágenes que se mueven lenta y tal vale es cortita pero os explico un poco la historia vale resulta de que en la primera guerra mundial vale los rusos ya sabéis estaban ahí confrontados no sé qué y la gente de o sea el ejército checoslobaco también pues consiguen la independencia y ahora tienen que volver a casa pero para volver a casa necesitan pasar por medio del territorio enemigo donde se enfrenta el equipo el ejército rojo y el ejército blanco vale tienen que pasar por ahí por medio entonces la única forma que tienen es a través de este tren un tren blindado que poco a poco van a ir mejorando vale la gente que van haciendo pequeñas incursiones pequeñas misiones y tal vale esto es lo que sé del juego no sé nada más he jugado nada cero porque de hecho no hay ni partida grabada vale he jugado un poquito sólo para ver cómo se movía en el ordenador y tal o sea que como siempre a descubrirlo con vosotros vale un juego que a priori vale porque ya lo tenía yo en su poder hace tiempo pero era la versión que estaba en inglés y no lo jugué en inglés digo ya saldrá en español y efectivamente aquí está a priori es un juego que a mí me va a gustar y mucho así que espero que a vosotros también os guste bueno voy a dejar como está vale con las guías y tal porque ya te digo que no no sé vale no no he jugado voy a dejar todo como está y listo iniciamos viaje listo alardeando es bueno como estáis viendo un tren blindado de aquellos entonces vale listo vale aquí tenemos la guía a mano derecha vale como estáis viendo selección de unidades y grupos le puedes dar a la guía yo no le voy a dar porque o sea está claro cómo se va a seleccionar se hace así y ya está vale y por ahora es lo que tenemos lo que no sé si efectivamente control 1 mira si le dais y le dais por ejemplo control 2 ya tenemos aquí abajo que se ve si se ve vale el 1 y el 2 entonces tenemos por ejemplo a ver tú y tú sois el grupo 1 y todos los demás sois el grupo 2 vale fácil bueno pues tenemos que movernos que ya estáis viendo cómo es vale tenemos que ir a los harineros visión del hud bueno ya veis aquí moverse parar silencioso el modo silencioso ahora mismo no nos vale para nada pero bueno veis que van más tranquilito vale ahí se mueve la cámara con la q y con la e para saber dónde vamos quitamos el modo silencioso que ahora mismo nos da exactamente igual no sé si está muy alta la música yo voy a bajarla un poco porque si no yo grito demasiado vale de audio más o menos por ahí confirmamos nos damos venga vale pues tenemos que ir a esa zona pues vamos para allá si le damos a la u marcamos ataque vale si nos encontramos con un enemigo para atacaremos supongo vale los molinos están destruidos parece que ni nadie es cerca como veis nos cubrimos en la zona veis y esta cobertura es más pesada que esta una cobertura que es bastante mejor bueno pues cogemos cogemos la comida que es a lo que hemos venido aquí tenemos otra comida vamos a cogerla las coberturas me imagino que en un futuro no en esta primera misión serán una parte importante se acerca el invierno quien en su sano juicio quemaría un molino de harina vale os recuerdo vale tenemos que ir a la granja os recuerdo ha dicho lo del invierno porque claro estamos en Rusia todo nevado vale allí en la antigua la antigua Rusia además la primera guerra mundial me imagino que eso sería un bien muy escaso mira esto me gusta y mucho eh se ponen ahí y se ponen a cubrirse de esa parte y como vemos es una cobertura mayor mira ahí tenemos otro saco vamos a cogerlo las voces están en ruso en checoslovaco y en otra más que no sé si será quizás alemán no lo sé no tengo ni idea no me acuerdo venga vamos a intentar ayudarlo tenemos que abrir la puerta vamos a darle aquí a abrirla alguien yace aquí este de aquí bueno pues vamos para allá habéis venido a matarme vladivostoku vladivostoku los bolcheviques hater los soldados son todos iguales Dejaron la comida Porque se negaron a colaborar Y eso es un toque de atención Para todos Cuando dice para todos no es para los de la granja Sino para cualquiera que se entere Vale, tenemos que explorar la zona Aquí tenemos algo Si pulsamos el alt No pasa nada, muchas veces Mira, aquí tenemos más comida Muchos juegos pulsando el alt Ah, mira, el tabulador cambiamos la gente, vale Vale Que decía que pulsando el tabulador No, el alt, vale En muchos juegos Lo que se hace es que se salta Venga, vamos para allá Nietz, capitán Vale, vamos a ver que tenemos por aquí Ahí están Pues eso, vale De vuelta al tren Es muy importante recordar De que al final Estamos en territorio enemigo, ¿sabes? Entonces todas las Batallas que Echemos En balde Son de más ¿Vale? Hay que tener siempre mucho presente Hay que tener muy presente eso Nuestros soldados De una invitación Desde hace un buen tiempo Vale La E le damos aquí ¿No? A ver Nada, no me deja así A ver La E Aquí Vale Vale Le damos a la Y Y Hacemos esto Mira, aquí tenemos más Pues venga Y Marcamos aquí Y a ver si A ver si desde ahí Le damos, ¿vale? Este es mucho más rápido Que los demás, ¿eh? Ah, coño Que estoy dando la Y Y es la U Claro Ya decía yo Por eso va más rápido Vale, así sí A ver A ver Nada, porque estos no son enemigos Como tal Entonces Vale, ley Ya está hecho Si Estos son los nuestros ¿Vale? Granaderos Soldados de la Legión Cada uno tiene su Su estadística ¿Vale? Este es soldado de la Legión A secas Soldados Soldados Vale Somos todos soldados Munición de fusil 5 más 147 ¿Este qué? Munición de ametralladora ¿Vale? Mira, aquí tenemos Explorador Fusilero Ametrallador Y paramédico ¿Vale? Vale, pues nada Nos metemos aquí todos Y Nos vamos Primera misión de contacto Muy fácil Evidentemente ¿Vale? Parece que hemos subido de nivel No, no hemos subido de nivel Porque es de nivel 1 a nivel 2 Todo esto Así que nada Vale, continuamos Los objetivos Se han cumplido todos Porque básicamente aquí Los objetivos eran Tira para adelante Y la vista general Esto es lo que hemos usado ¿Vale? Munición de pistola Y de fusil Tres tiros cada uno Y lo que hemos cogido Por el camino Venga, vamos allá El viaje comienza ¿Vale? Mientras los demás Y tú subís al tren Con las manos vacías Se produce una discusión Sobre el evento Sobre los eventos recientes Algunos están enfurecidos Y otros inquietos Tú estás ensimismado Pensando en la experiencia De estar al mando El mayor Gazdick Te agarra por los hombros Y te saca de tu Ensoñación Venga, a ver ¿Qué nos dice? Bueno, aquí Yo creo que esto Lo que voy a hacer Es que lo voy a pasar Lo voy a leer Y después os doy un resumen Y ya está ¿Vale? Vale Este juego Parece ser que Que te presenta En algunos momentos Cosas como el Front Spook ¿Vale? Algunos eventos Que pueden cambiar La historia De alguna forma ¿Vale? En este caso Por ejemplo Por lo que han estado hablando Que es una pequeña discusión De gente Que le ha parecido bien Que dejemos escapar Al ejército Y otros Como este Que quería que lo matáramos ¿Vale? Por aquello de la venganza Digamos y tal ¿No? Entonces a él Le ha subido la inteligencia ¿Vale? Bueno, mentira No le ha subido Sino que como tiene Es un reto inteligente ¿Vale? Ha cambiado Gracias a eso ¿Vale? Entonces Nos pone ahora aquí esto Tenemos que ser neutrales Somos soldados Y tenemos que seguir órdenes Que son las órdenes Que tenemos de nuestro Gobierno Ahora mismo Y piensa las consecuencias Si los atrapamos Con las manos en la masa Mientras matan a civiles Entonces Bueno Realmente En este caso Si nos centramos Digamos En lo que es de verdad Somos soldados ¿Vale? Y las órdenes Son órdenes Son soldados Y ya está ¿Vale? Pero Eso era un enfrentamiento Que no nos convenía Entonces Casi que mejor ¿No? Estarían encantados De vernos allí Apuesto que Que contarían a todo el mundo Como los legionarios Checoslovacos Dispararon contra un molinero Honesto Y su familia Quemaron el molino Y dejaron la comida Que se destruyese Claro Seguiremos hacia Moscú Como estaba previsto Estaremos esperando problemas Vamos a Moscú A recoger a mi futuro asesor El capitán Langer Actualmente está trabajando Para negociar Nuestro paso seguro En Vladivostok 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 Madre mía el nombre Esperemos que las negociaciones Den su fruto Bueno Aquí Mucha sarta Vale Pues nada Nos vamos a detener En la siguiente estación ¿Vale? Y allí pues podremos Hacer cositas ¿Vale? No sé si la siguiente estación Será un puesto Donde podamos comprar cosas Porque para eso Tenemos aquí Comidas Dinero ¿Vale? Tenemos un montón de cosillas Que ahora veremos Para qué las vamos utilizando Y cómo El viaje comienza Ve a Chichinichi ¿Cómo es? Su Chichinichi Para obtener más suministros Para el largo viaje Pues nada Vamos para allá Vale Aquí nos vamos moviendo Por el mapa Bastante guay Tiempo del juego Guía El tiempo ha llegado Pausa el tiempo del juego Acelera cuando lo veas necesario No sé si En este caso Bueno Aquí tenemos una misión ¿Esto va cambiando? Sí Va cambiando 19 18 11 17 No me jodas No sé No sé No sé qué significan Estas cosas Vale Brigadas Para puntos de interés Ya nos dirá cómo Esta está hecha El viaje comienza El principal Se ve muy chulo El juego Se ve Pero que muy chulo Vale Ya hemos llegado No Esta es la vista Vale El tren se está parando Venga Vamos al lío Un encuentro fatídico El tren se detiene Varias decenas de metros Antes de la estación Otro tren bloquea Tu camino Cuando tú y otros Salís del tren Os recibe un silencio Denso Y algunos fusiles Apuntando en vuestra dirección Desde cerca de la estación Hacia ti Camina un alto oficial Del ejército rojo O sea No es nuestro amigo Acompañado de dos soldados Vamos a ver Qué es lo que pasa aquí Bueno Voy a Voy a omitir esta parte ¿Vale? Porque supongo que será Una parte lenta Y ahora os digo Lo que ha pasado Y ya está Vale Vamos a ver Aquí hemos tenido Un encontronazo Con el general Morozov ¿Vale? Y nuestro jefe El mayor ¿Mayor qué? ¿Cómo se llama? El mayor El mayor Gazdik ¿Vale? Pues básicamente Le ha dicho Que coja del porrón Y beba Este tío quería Que dejáramos Las armas allí Para poder pasar Por Rusia Pero claro El mayor ha dicho Sí hombre Para que tú me dispares Por ella ¿Vale? Entonces básicamente Le ha dicho Que escúchame Que si quieres Las armas Vas a tener que matarnos Básicamente ¿Sabes? Y este tío Pues ha dicho Hostia Pues va a ser que no ¿Sabes? Así que nada Empieza una misión Ya se ha ido el tren Que nos obstaculizaba Y parece ser Que la estación Ha quedado un poco Hecho una mierda ¿Vale? Ve a su Niki este Para obtener más suministros En el largo viaje Vale Pues avanzamos la misión Vamos a ver Que hacemos A ver Tamaño de la brigada Recomendado Cinco Dificultad Uno Y recompensas potenciales Tenemos de nuevo Soldado Mira que bien Experiencia Combustible Tela y comida Coste de la misión Ocho Coste de la misión Ocho ¿Dónde está nuestra No sé dónde está la energía No la he visto hasta ahora No la he visto Bueno Creamos nueva misión Preparación Resistencia Bueno esto nada Creamos nueva Nueva Vale ¿Cómo hacemos esto? A ver Descansado Descansado Vale Una cosa que hay que decir Es que Aquí los soldados Tanto la misión O sea la misión No perdón Tanto lo que es la moral Como la salud ¿Vale? Se les ve afectado Entonces eso es muy importante Mira este Este es el explorador Supongo Ah no Fusilero Este es el equipo Más rápido Antes que nosotros Equipable si un soldado Tiene explorador Fusilero O paramédico Vale pues Coño ya no podía tener el explorador Esto no se puede cambiar Parece que no Listo Todos los soldados Soldados de combate Fusilero Vale aquí ya Aquí ya después podremos ver muchas más cosas Ahora mismo nada Vale pues confirmamos Y vemos que es lo que pasa Esto de aquí será La no existencia La moral Y la vida No si Efectivamente Este está a tope Y esta gente no Porque estos fueron los que Hicieron antes la pequeña incursión En la primera fase Vale la no existencia O sea esto de aquí Es la no existencia Que es esto amarillo 23 Bueno pues nada Pues desplegamos al Leo Vamos a ver que es lo que pasa A ver como se ve una misión Que ya si es una misión ¿Vale? Aunque sea todavía Aparte del tutorial Y supongo que no tendremos Un combate como tal Ya que se han ido Los del ejército rojo Pero Hay que tener cuidado Vale Si que puede ser que Que tengamos todavía algo Vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a ver Que tenemos Vea esta ubicación Aquí hay gente Muerta 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 Por todos lados Vale Nos vamos a ir A ver Nos vamos a ir cubriendo Nos vamos a ir cubriendo Por lo que pueda pasar ¿Vale? Ya os digo Que no creo No creo que aquí Haya un enfrentamiento Como tal Mira botiquín Y aquí porque no me puedo cubrir Nada Este que le pasa A ver La habilidad de combate curar Permita a los paramédicos Reanimados Reponer la salud De las unidades aliadas Vale Este es uno Que nos encontramos Ahora nuevo Me imagino Y esto de aquí Pues Un civil Que se quiere curar Entonces A ver Tú Tú quién eres Ano Tú eres nueva Vale ¿Cuál es la de curar? Este Curar Venga Vamos a curar Ahí vamos Eso, eso Cura, cura Cura, coño Vídejte Prozkazy Prozkazy Vale, perfecto ¿Vale a ti, pico? ¿Vale a ti, pico? Vale, pues nada, pues tenemos que hacer esa misión, ¿visto lo visto? Objetivo de la misión, vamos a poner la pausa, lo bueno de este juego es que puedes pausar y puedes darle más rápido también, ¿vale? Finalizo los objetivos de la misión para completar la misión y recibir recompensas, ya sabemos que tenemos misiones principales y misiones secundarias, ¿vale? Legionarios escoltados a la zona de extracción, no sé si, bueno, eso será después nosotros, ¿no? Todos. Objetivos de la misión, aquí está. La trama se complica, necesitamos materiales y herramientas para arreglar el puente y de secundario vuelvas reunidas al baño, salva a tantos legionarios como puedas para que se unan a ti en el tren. Vale, por lo pronto, uno de los que tengo, no sé si es esta, no, esta no es, es esta. Este. ¿Dónde está la zona de extracción? No, la zona de extracción está más adelante. La zona de extracción estaba por aquí, pero me imagino que ahora no vendrá. Vamos a coger esto. Vale. A ver, ¿algo más que haya por aquí cerca? Quizás aquí dentro haya algo. Sí que es verdad que le estamos robando la comida a esta gente, pero generalmente tenemos que hacerlo para sobrevivir nosotros. Y, hombre, a fin de cuentas, si no sobrevivimos no podemos ayudarles. Así que nada, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vale, vamos a cubrirnos aquí. No podemos cubrirnos todos. Ahí estamos. Vamos a ver, no sé por qué no nos podemos cubrir en esta parte. Me imagino que es porque no podría disparar. Venga, vamos a ver si... Ahí, ahí, venga. Ahí, vamos. Perfecto, bien. Vale, pues no ha salido mal. No ha salido mal. Mejor de lo que esperaba, ¿eh? Para ser la primera. Vale, allí nada. Vamos a ver por esta zona, como digo. Vamos a entrar, a ver si vemos algo aquí de comida. Nada. Pues venga, vamos a ver aquella zona. Me imagino, le doy a la U porque me imagino que si voy avanzando y nos encontramos con alguien en lo que avanzo, dispararé de forma automática. Como acaban de hacer, ya que estábamos apostados. Pues es una buena forma de cubrirnos, ¿sabes? ¿Este qué? ¿Muerto? ¿Muerto? A ver, yo siempre tengo mucho cuidado. Vale, a ver. La carga de bayoneta del fusilero ayuda a neutralizar los enemigos con cobertura. Vale, esto sí deberíamos de verlo, ¿no? Metemos bayoneta y le decimos, tira para allá y aunque nos llevemos un disparo, pero saltamos y lo machacamos, ¿no? Un soldado con el rol de combate de fusilero. Vale, entonces. Los fusileros son estos, ¿no? Sí. Solo tengo uno, pues venga, tú. Y tenemos la Z, carga de bayoneta. Pues venga, vamos a... Carga de bayoneta. Y tú para allá mientras. Vale. Nada mal, nada mal. Vale, bastantes opciones, no está mal. Te da opciones en el juego. Me recuerda un poco al Comandos. Pero salvando las distancias, claro, porque no es exactamente igual. ¿Cómo era? ¿Tabulador? Sí. Vamos a ver qué tenemos ahí. Vale, entonces le damos a la Y. Lo que habíamos dicho antes. Ataca mientras no te detectan para ejecutar una muerte silenciosa, ¿vale? Me imagino... Claro, a cuchillo. Perfecto. Venga, vamos a ver si lo conseguimos así. Todo eso está mirando para otro sitio, como estáis viendo. Esto se cubren mutuamente, así que estos tendremos que coger y matarlos bien matados. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí igualmente, por si me he dejado algo atrás. Que me imagino que no. El correr cerca de la gente nos descubre, ¿vale? Por eso lo he hecho más tarde. Vale, listo. Venga, vamos para allá. Esto lo saltamos. Y vamos en silencio. La cuestión de esto es... ¿Cómo lo hacemos? ¿Matamos a uno de ellos y al otro le disparamos o qué? Ah, no, vale. No, yo creo... Yo creo... Hostia, espérate. Vista táctica habilitada. Vale, esto es nuevo. ¿Cómo habilito la vista táctica? Vamos a ver. Vista táctica. En una misión puedes detener la acción usando la opción vista táctica. El espacio. Ah, vale. Eso está muy bien. Podemos decirle tú tira para allá, tú tira para acá, tú tira para el otro lado. Vale, entonces. Ponemos, por ejemplo. Tú te vas a venir aquí. Vale, tú ahí. Tú, amigo, te vas a venir aquí. Tú te vas a venir aquí. Tú te vas a venir aquí. Tú acá. Y tú. Acá, ¿no? Se supone que ya con eso se mueven todos a donde queremos, ¿no? En silencio. Sigo sin que me vean. Vale, perfecto. Vale, y ahora lo que tendríamos que hacer es... Con este... Nos venimos aquí. Supongo. Y... Le decimos que mata a este, pero claro, es que me van a ver. Nada, yo creo que lo mejor es ponerse aquí y decirle a esta gente, venga. No sé si... No sé si lo ideal es matarlo, intentar matar este a cuchillo y este a disparos, ¿eh? Yo creo que voy a intentar coger y matarlo directamente porque no creo que haya mucha más gente aquí. Venga. Vamos a ver. Mira, que quieren matarlo así, oye. No sé si han recibido... No sé si han recibido... A ver tú, vente para acá. Cura el herido. ¿Dónde está el herido? Vale. Vale. Y ahora este... Quítate la reparación. Perfecto. ¿Y este por qué no lo podemos curar? ¿Esto qué es? No, esto no es para curar, esto es para cogerlo, ¿no? No entiendo. Ve, no deja. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vale. Hay que pasar tres horas para curar esto. ¿Quién tiene el kit de reparación? ¿Quién tiene el kit de reparación? Vamos a ver quién tiene el kit de reparación. Selecciona... No, esto no es. Activo, estabilizar... Bayoneta... Juego concentrado, ametralladora... Mira, esto estaría bien. Vale, pues no sé quién tiene... No sé si... Es así. Es así, ya está, vale. Listo. Venga. Ojo, eh. Ojo que las misiones son más larguitas de lo que yo esperaba. Por lo menos la primera, eh. Sigo sin saber qué es esto. Esto de aquí. Y no hay información de esto. Venga, vamos a darle en silencio. Aunque aquí no creo que haya nadie. No hay nadie dentro. Vale, tenemos uno. Este. El segundo. ¿Cómo hacemos para coger...? Quédate dentro de la zona para capturar a todos. No puedes capturar los... Vale, dentro de la zona. Capturando. No subimos. Simplemente estamos dentro del área. Y listo, ¿vale? Vale, este tío sigue curándose. Vale. No existe nada que no hubiera dejado granada. No es buena granada. Vale, habilidad granada. Vamos a ver. Las granadas son útiles cuando se trata de grandes grupos o vehículos. Vamos a ver cómo se utiliza. Las granadas tienen un radio de efecto explosivo y son particularmente eficaces contra objetivos, o sea, contra vehículos y unidades enemigas que estén detrás de coberturas. Vale, perfecto. O sea, la podemos lanzar por aquí encima. Bien. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando mucho el juego porque se me parece... Hostia, ¿este es de los buenos o de los nuestros o qué? Yo juraría que sí. Vamos a comprobar... No sé si se puede... Guardar juego. Ah, mira, se puede guardar juego. Vale. Pues esto es bueno porque si te cansas, oye, guarda juego y ya está, ¿sabes? Eso está muy bien. Si te está cansando o crees que la misión iba a ser más corta, pues mira. Vale, esta gente, voy a suponer que esta gente son de los nuestros, que se van a unir a nosotros. Ah, mira, ya está, directamente. Vale, entonces cogemos al granadero. Le decimos, tira la granada con la Z, le decimos, tira de aquí y diviértete. Vale. Este estaba demasiado cerca. ¿Alguien tiene prismático? Por supuesto. Vamos, es un reconocimiento. A ver, descubrir la parte. Bueno, esto me imagino que con coger al de un reconocimiento me vale. Este tío. Conte aquí. Conte aquí. Le damos una vez más a la Z. Y le damos allí, ¿no? ¡Ostras! Lo que no sabes, te puede matar. Vale. Habilidad fuego concentrado de la ametralladora. Vale, perfecto. La ametralladora la voy a tener que poner aquí, claro. Efectivamente. Este es de la ametralladora. Sí. Ponte aquí. Tú ponte aquí. Tú ponte aquí. Tú ponte aquí. Tú ponte acá. Bueno, tú vente para acá. Vente para acá. Ah, que no he marcado ninguno. Que le he dado lo que no es. Mira, ¿sabes qué te digo? Venga, todos para allá. Ya vais todos, ¿no? Granada explosiva. Bueno, espérate. Tú. Coges la granada antes de nada. Vale, perfecto. Ahora vamos para allá. Vale. Y ahora ya sí que sí. Tú. Ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Tú cúbrete en esta parte mismo. Tampoco nos importa. El médico igual. Aquí. Aquí. Y aquí. Todo a cubierto. Y el del ametrallador en su sitio, ¿sabes? Y ahora tú. Le damos a esto. Le decimos, venga. El que venga por ahí. Lo pone fino. Vale. Este tío no sé yo aquí, ¿eh? No sé yo aquí, ¿eh? Vale. Perfecto. Mejor ellos que nosotros, por supuesto. De artillería, vale Golpe de artillería, usa golpe de artillería Contra grandes grupos de enemigos Vamos a ver como es esto Si está disponible Como lo veo Con mi tren, vale Está disponible Le damos aquí Y le damos por ejemplo ¿Dónde hay más gente? Pues mira, aquí, ¿no? Mismamente sería Esto explotaría Yo creo que lo suyo es quizás aquí Para que esto explote Venga, vamos a ver qué tal Ahí está, ¿veis? Esto explota Y lo pone fino todo Toma, toma Venga, listo Ya podemos Venga, vamos a coger esto de aquí No puede Vamos para allá Vamos a ir todos juntos Por si acaso Combustible, cógelo ¿Por qué no coger combustible? Comida Que estamos hasta No iba a ver No entiendo No entiendo No entiendo por qué no me deja Vamos a ver A ver por qué no me deja Los muertos No lo echarán de menos 100 de tela Llevamos 50 Carbón Pero no me deja coger tela No, es que esto no es tela Combustible Comida Comida tampoco Necesito carbón Tela Mira, tela así deja Vale Vamos para allá Ah, no Comida no Y combustible tampoco Necesito carbón ¿Dónde hay carbón? Vale, parece que tendremos que movernos Para saber dónde hay carbón Esto es comida Esto de aquí ¿Qué era? Combustible hemos dicho ¿Vale? Esto de aquí Munición de fusil ¿Vale? Mira que bien Vale Eh Pero y el carbón Vale Necesito el carbón A ver Carbón Voy a entender ¿Qué es el combustible? Presente así Pane Tócate la nariz Ahora sí me ha dejado Comida Y aquí está el otro Vale Perfecto Venga Pues nada Extraemos a los tres bichos Estos que venían con nosotros Que son los que hemos encontrado La comida No creo que nos deje No O si nos deja A ver Ahora ¿Nos deja coger la comida ahora? Ahora sí nos deja coger la comida Pues mira Toda la comida que cojamos Bienvenida sea Seguro que Seguro que después nos viene bien No sé por qué al principio No me ha dejado Esto que es lo de Fuera eso Vale Vale listo ¿Dónde está este? Hostia que se habían quedado atrás estos dos memos ¿Os imagináis que me los dejo atrás después de haberlos conseguido? Venga Grupo 1 Ahora sí ¿no? 1, 2, 3, 4 Son 8 los que tengo ¿Y cuántos hay aquí? A ver 3, 5, 7 Vale ahora sí Ah no Pani Venga Pues listo Ahora sí que nos vamos para allá Dí que sí hombre Tira para allá por si acaso Con la U Lleva a la zona de despliegue Y lleva a los tres legionarios Que bueno que ya los llevamos Venga Vale ya está todo Ya se han ido esos para allá Perfecto Y marcharse Quedaría ya simplemente confirmar Y ya está listo ¿Vale? Aquí vamos viendo lo que vamos haciendo Este no sé por qué No ha cogido experiencia Se ve que no ha matado a nadie O yo que sé Vale Eh Victoria ¿Cómo que 0 de 3? Ah Asignar medalla Asignar medalla Mira pues uno a este Claramente Subida de nivel ¿Vale? El fusilero Que se la ha sacado también Y bueno Y este que ha visto Venga va Y confirmamos Ya tenemos nuestras medallitas hechas Bueno pues nada Esto es lo que quería enseñaros por ahora Bueno de hecho voy a esperar un poco No no Voy a darle un poquito más para adelante Venga vamos allá Después de subir los niveles de esta gente ¿Vale? Porque ahora vendrá seguramente lo que podamos hacer en el tren Y quiero hacerlo Quiero verlo ¿Vale? Así que nada Eh Continuamos Los objetivos Todos hechos Así que perfecto Y vista general Aquí vemos ¿Vale? Equipo obtenido Equipo usado Botiquín Tres botiquines Vaya Hemos usado tres Que yo no sé si me he equivocado Y he usado uno de más Vale Un encuentro fatídico Vamos a ver Lo leo y os lo digo Vale pues básicamente lo que dicen es que se preocupan Porque parecía que el ejército osnosco nos estaba esperando Y que nos habían tendido una trampa Cuando se supone que estamos negociando con ellos No en este momento Sino el capitán Langry Que está en Moscú ¿Vale? Que están negociando Así que no entienden por qué ha pasado eso Pero que bueno Que el ataque de artillería Pues que oye Que había que hacerlo Y punto pelotas ¿Vale? Es lo que hay Y que se aguanten ¿Sabes? Ni más ni menos Eh Nueva campaña Ve a Moscú a reunirte con Langer El capitán Langer Como digo Que servirá como asesor ¿Vale? Se te han unido nuevos legionares Que son los tres esos que hemos cogido Que nos van a venir muy bien Por aquello del tema de Fusil corto Pistola Y Fusil de francotirador Mira que bien Vale Vale La cuestión de esto es Eh Sube de rango De soldado a soldado de primera ¿Vale? No sé cómo afectará eso Tiempo extra Movimiento del tren Partir Vista general del soldado Detalles del soldado A ver Vista general ¿Qué es lo que pone aquí? Aquí se ve la vida Y la moral que tiene cada uno Me imagino que Hay gente tocada Efectivamente Sobre todo este Que es el que le dispararon Tiene tres horas Decía Este tío Es un vengativo Nacionalista Débil Vaya Por eso Y torpe Si lo tiene Bueno Ojo eh Tiene muchas cositas aquí Que son muy interesantes de ver Dependiendo de cada uno Cada uno tiene sus cositas buenas Y sus cositas malas O sea Esto está muy bien El horario Rasgos y atributos Los roles Como veis Hay muchas cosas Al final que ver en este juego ¿Vale? Por ejemplo El soldado raso este Tiene una sola Y los soldados de primera Pues tienen más Me imagino Claro Ni más ni menos Mira ¿Veis? Soldados de primera Se llevan bien De fusileros De paramédicos No sé qué ¿No? Y además Tiene explorador Y trabajador Todos los que son soldados De primera Tienen dos O tres Soldados rasos Este tiene dos Sin embargo Estos no pueden hacer Por ejemplo Este no puede hacer Ninguno de estos No puede hacer fusileros No puede hacer ametrallador Ni paramédicos Esta gente sí Eso es bueno saberlo Vale Lo que no parece Es Vale Si le damos aquí A la locomotora Como estamos viendo Vemos la fuerza De la locomotora Y la capacidad de carga Me imagino Que habrá En algún momento Para poder mejorar La locomotora Esto de aquí No sé qué es A ver Editar brigada No, no, no Esto ya no Vista general de brigada Esto es lo que hay Vagón de artillería Vale Si le damos al vagón De artillería Actualizaciones 6 de 7 Pero que ahora mismo Creo que no se puede Supongo que llegará Un momento A ver Proporciona habilidades De defensa y ataque Cuando gracias Vale Esto por ahora Nada O sea Va bastante lleno 18 de 19 13 de 14 Bastante lleno Todo Tenemos dos Uno que está al 70% Que es el que está despierto Y uno que está dormido Al 70% También 70% Me imagino Que es el tema De la habilidad Suya Perfecto Con esta locomotora Podemos llevar 9 vagones De máximo O sea Hay bastantes cositas En el juego Me gusta Me gusta Bueno pues nada Ahora que estamos viendo esto Vale Y que ya nos moveremos Y haremos la siguiente misión Ahora si voy a dejar esto Ya vemos que Podemos hacer Entre misión y misión Podemos gestionar Lo que son las cosas De nuestros vagones Nuestros tripulantes Y nuestro ejército Vale Y eso me gusta Me gusta bastante Ya os digo Me recuerda Por un lado Me recuerda Juegos como el Comandos Y por otro lado Me recuerda Frontpunk Porque parece que Las cosas que hagamos Y digamos Van a afectar a la misión Y eso me gusta Y mucho Es un juego Que parece ser Que va a tener Puede ser rejugable Perdón Según lo que queramos Nosotros hacer O no Vale Bueno pues nada Esto es lo que quería traeros No es un vídeo muy largo Porque además voy a cortar Algunas cosas Así que perfecto Y ya sabéis Lo que siempre digo Vale Darle ahí al like Si os ha gustado Y si no también Oye Le dais ahí al like Un montón Para que así El algoritmo de YouTube Ayude más Vale Y lo que digo siempre Si os gusta el contenido En general O este en particular Vale Pues suscribiros Darle like Dejadme algún tipo de comentario Que ya sabéis Que los respondo Vale Y nos vemos en el siguiente episodio Venga Hasta ahora Chao Chao Chau 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 Gracias.